Hola, buen día, espero nos encuentren muy bien. Reciban saludos. Hoy disfrutaremos unas riquísimas berenjenas rellenas de carne, muy fácil. Y necesitamos perejil, pomillo, orégano, pimienta, sal, berenjenas, jitomate, ajo, cebolla, aceite de oliva, agua, queso rallado y carne molida. Primero que vamos a preparar, vamos a retirar el sabor amargo a las berenjenas, las partimos a la mitad, las sumergimos en el agua y sal aproximadamente por 30 minutos. Preparamos los demás ingredientes, vamos a picar el ajo, la cebolla, jitomate y el perejil y reservamos. Y cocemos la berenjena en la misma agua con sal. Y vamos a dejar enfriar para retirar la pulpa. En una cacerola calentamos el aceite para sofreír el ajo y la cebolla. Finamente picado o la pueden triturar. Y después de un minuto de freír el ajo y la cebolla, agregamos la carne y la vamos a desbaratar. A freír, a que cambie de color. Ya la carne va cambiando de color. Agregamos el sal y pimienta. Y agregamos el jitomate triturado que se cocine. Y le damos más sabor a la carne con el tomillo y el oregano. Que se cocine a que se absorba el líquido. Y para finalizar con el relleno que va a ser de las berenjenas. Por último, agregamos el perejil picado. Y para el relleno de las berenjenas, vamos a mezclar la pulpa que le retiramos. Yo sé que también lo pueden guisar cuando estén cocinando la carne. En esta ocasión lo voy a mezclar. Cuando ya tenemos listo el relleno, lo vamos a acomodar en cada berenjena para hornear. O bien si gustan también el horno de microondas. Vamos a hornear aproximadamente por 20 minutos a 180 grados. Y también con el queso, puede ser manchego, el queso para gratinar o el queso de su gusto. Ya tenemos listas nuestras deliciosas berenjenas para degustar. Y disfrutar ya sea con algún arroz de su preferencia, puré de papa o alguna ensalada. Y con un poco más de perejil. Esperamos que haya sido sagrado. Ánémese a preparar muy fácil. Que tengan buen provecho y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!